Si no soy más amor en tu vida, si no soy y estás arrepentida, si no soy el que estoy en tus planes, está bien, dímelo que me voy. Si no soy el amante perfecto, si no soy, está bien que lo acepto, si no soy el hombre que soñaba, está bien, dímelo que me voy. Si no soy así, si no soy así, yo no sé por qué me diste todo a mí, yo no sé por qué me acostumbraste a ti. Si no soy así, si no soy así, si no soy así, yo no sé por qué me diste tanto amor, no buscaste enseguida a otro mejor. Si no soy así, si no soy para para ti imprescindible. Si no soy, déjame, es preferible. Si no soy más amor en tu vida, está bien, dímelo que me voy. Si no soy así, si no soy así, yo no sé por qué me diste todo a mí, todo a mí, yo no sé por qué me acostumbraste a ti. Si no soy así, si no soy así, si no soy así, si no soy así, yo no sé por qué me diste tanto amor, no buscaste enseguida a otro mejor. Si no soy así, si no soy así, si no soy así, yo no sé por qué me diste tanto amor, no buscaste enseguida a otro mejor. Si no soy así, si no soy así, si no soy así, yo no sé por qué me diste tanto amor, no buscaste enseguida a otro mejor.